Nosotros estamos en parte trabajando con lo que es el plan de innovación curricular en base al proyecto que diagramamos como universidad y hoy en día después de haber elaborado el informe de la etapa de investigación evaluativa lo llevamos a los departamentos, ya tuvimos una jornada de reflexión ayer con Viviana Maquiarola en donde pensamos el deber ser, hacia donde va la currícula universitaria de acuerdo al plan estratégico y de acuerdo a las definiciones de la asamblea universitaria y de la autoveolación y hoy en realidad ya nos metemos hacia adentro de la carrera de Ingeniería Agronómica con la doctora Cristina Plenkovich que es una referente a nivel nacional. Así que bueno, la reflexión de hoy es la situación actual en cuanto a estándares de carrera, las posibilidades de innovación de los planes de estudio y trabajar un poco en la reflexión para ver los pasos a seguir en base a la detección de lo que fue nuestro proyecto de investigación, los resultados de ese proyecto. Luego de esta jornada sobre la carrera puntual en Ingeniería Agronómica, ¿cómo seguirán las actividades? Particularmente la semana que viene, este mismo eje de trabajo lo trabajamos con Estela Maris Galvan, que es médica veterinaria, o sea que esta misma jornada la repetimos con los mismos ejes de trabajo para la carrera de Medicina Veterinaria y después ya van a hacer reuniones hacia adentro. De estas dos jornadas van a salir propuestas de trabajo para comenzar a juntar a los equipos docentes para trabajar justamente en propuestas.